Hola, bienvenidos al portal de Nuchi nuevamente. Esta semana nos toca un vídeo de recetas y no voy a hacer solo una receta, ni dos, sino que voy a hacer tres. Son recetas que ya os he mencionado en otros vídeos y aprovecho que son cortitas para hacer un único vídeo con ellas. La primera receta que voy a hacer va a ser la mantequilla de maní, que aquí la veis, se puede utilizar para varias recetas que ya os he mostrado. También se pueden poner unas tostadas con un poquito de plátano, de fruta, un poquito de miel o canela y está deliciosa. También voy a hacer una mermelada que yo esta vez la he hecho de mango, pero la podéis hacer con la fruta que vosotros queráis o la que más os guste. Para unas tostadas, para el yogur, para eso fresco batido, para lo que vosotros queráis. Está deliciosa. Y por último una receta muy especial que son mis galletas de plátano y coco que están deliciosas. Esto es para una merienda, para un almuerzo, a la hora que vosotros queráis. Están muy buenas. Así que bueno, pues vamos a ver cómo se hacen estas recetas. Para nuestra mantequilla lo que necesitamos son cacahuetes. Yo utilizo crudos porque me gusta tostarlos yo, pero los podéis comprar ya tostados. Lo que hago es ponerlos en el horno a 180 grados durante 15 minutos. Una vez que están un poquito dorados, los sacamos y los dejamos enfriar. Y lo ponemos en la picadora de la mini pimer. Empezamos a triturar. Vamos parando de poco a poco y le vamos dando en los laterales para despegarlo del vaso. Y seguimos triturando hasta que los cacahuetes suelten su aceite. Y ya tenemos hecha nuestra mantequilla de cacahuetes. Así queda. Está deliciosa. Para nuestra segunda receta, que es la mermelada, lo que yo voy a utilizar es un mango. Pero vosotros podéis hacer con la fruta que más os guste. Lo que hacemos es pesar la fruta para poder sacar la proporción de stevia que vamos a necesitar. La receta sería la misma cantidad de fruta que de azúcar. Al sustituirla por stevia necesitamos la proporción. Ahora lo que hacemos es poner el mango en un cazo y añadimos la stevia que nosotros vamos a utilizar. Por las medidas no os preocupéis. Os las dejo en la descripción del vídeo. Ahora lo ponemos en el fuego, movemos un poquito y dejamos que hierva unos minutos hasta que veamos que espesa un poquito. Retiramos del fuego y dejamos enfriar. Y ahora con el brazo de la mini pimer lo que hacemos es triturar. Trituramos a nuestro gusto, si nos gusta con más trocitos o con menos. Y ahora en un bol de cristal lo que hacemos es poner nuestra mermelada, que ya la tenemos lista. Así queda como veis. Y está riquísima. Ahora vamos con nuestra tercera receta, que son las galletas. Necesitamos plátano y coco rallado. Pelamos nuestro plátano, que tiene que estar bastante maduro. Y con un tenedor lo que hacemos es ir machacándolo, poquito a poco. Y una vez que lo tenemos, lo que hacemos es añadir coco rallado, la mitad. Vamos moviendo y volvemos a añadir el resto de coco. Y seguimos removiendo. Al principio parece que queda un poquito seco, pero no os preocupéis, seguid moviendo hasta que el coco se hidrate. Una vez que lo tenemos, cogemos una fuente de horno, le ponemos papel y vamos haciendo bolitas. Las vamos aplastando en la fuente para que se queden finitas. Más finas, mejor. Y así hacemos con todas nuestras galletas. Una vez hechas nuestras galletas, lo que hacemos es ponerlas al horno a 180 grados durante 20 minutos. A los 10 minutos lo que yo hago es sacarlas y darle la vuelta. Y la ponemos otra vez al horno. Otros 10 minutos que le faltan. Una vez que están listas, las sacamos y las ponemos en la rejilla para que terminen de enfriar. Y ya tenemos listas nuestras galletas. Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os animéis a realizar estas recetas porque son muy fáciles y realmente están deliciosas. Espero que os haya gustado. Si es así, le podéis dar a like, os podéis suscribir, como vosotros queráis. Yo ya me despido, nos vemos dentro de dos semanas y espero que lo paséis muy bien. Antes de mandaros los besitos, lo que voy a hacer es comerme una galleta, porque están deliciosas. Besitos. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!